¡Hola! Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radiativo Despeina los cabellos Vamos a la playa ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Vamos a la playa! ¡Al fin el mar es limpio! ¡No más peces de hondos! ¡Sino agua fluorescente! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Todos con sombrero ¡Sombrero! ¡El viento radioactivo! ¡El viento radioactivo! ¡Despeina los cabellos! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete!